Muy bien, pues esta tarde seguimos con la formación dirigida sobre todo a los autores. Seguimos con Author Record, que hemos empezado esta mañana, y vamos a hablar de Publons. Ambas funcionalidades están muy vinculadas, por lo tanto, es importante hablar de las dos en una misma formación. Tenemos aquí la agenda de esta hora de formación. Primero empezaré con Publons. Ya he hablado mucho de Publons durante este año, pero todavía hay gente que lo descubre, por lo tanto, es importante empezar por esta plataforma, que es una plataforma totalmente gratuita en la cual todos podemos acceder. Y veremos qué nos aporta Publons y cómo crear mi perfil de investigador y luego actualizarlo con mis publicaciones o revisiones por pares. Y luego volveremos al registro de autor, Author Record de la Web of Science. Después de haber aprendido cómo buscar, cómo funciona, lo que haremos esta tarde es ver cómo puedo reclamar este registro como mi registro de autor, declarando mis publicaciones y actualizarlo en Publons y también para las personas que no son autores, que quieren encargarse de algunos perfiles, bibliotecarios en general, administradores, os diré cómo podéis hacerlo. Empezamos con Publons, una de las plataformas de nuestra empresa, la Web of Science. Y como lo comentaba esta mañana, Publons empezó a existir en el año 2013. Fue creada por un grupo de investigadores en Nueva Zelanda, cuyo objetivo era hacer visible el trabajo de revisión por pares. Hasta este año 2013, este trabajo que tiene un gran valor, que requiere experiencia, que requiere tiempo, dedicación, no tenía ninguna visibilidad y tampoco no recibía ningún agradecimiento o reconocimiento de cualquier forma. Y era muy injusto. Y es por este motivo que estas dos personas han creado Publons, para hacerlo visible y que luego, poco a poco, reciba el reconocimiento que se merece. Sino un trabajo de gran valor que ayuda a la publicación de buenos artículos que hacen avanzar la investigación. Pues esta plataforma, esta pequeña empresa creada en Nueva Zelanda en el 2013, nuestra empresa, Web of Science, la compró en el año 2017. Y nuestro objetivo es hacer de esta plataforma ampliarla. La estamos ahora desarrollando para hacer de ella un lugar donde todos los investigadores pueden tener su perfil, un perfil totalmente completo. El primer paso de este proyecto que tenemos ha sido migrar todos los datos que teníamos en ResearcherID, donde teníamos los primeros identificadores de autores y sus publicaciones. Este mes de abril, esta información la hemos migrado a Publons. Ahora, en Publons no solo hay trabajos de revisiones por pares, también un investigador puede tener ahí sus publicaciones y mucho más. Seguimos ampliando esta plataforma y es por eso que vamos a empezar a hablar durante esta formación. Viendo cómo buscamos un investigador y cómo, a qué se parece su perfil. Entonces, entramos directamente en la plataforma. ¿Cómo encuentro yo Publons fácilmente? Yo siempre navego desde la barra negra. Clico aquí en Publons y me lleva a esta página. Es una web pública. No es necesario tener una cuenta para ver los perfiles. Yo, para la formación de hoy, he entrado con mi perfil porque luego voy a mostrar el mío y cómo lo he creado. Por lo tanto, es importante que entre con mi perfil para poder enseñarlo. Sin embargo, cualquier persona puede buscar aquí porque esta plataforma es pública y es gratuita. No es necesario tener ni una cuenta ni un perfil. Bueno, ¿cómo busco a un investigador? Pues debajo de este botón, Browse, podemos buscar varios tipos de información. Hoy nos centramos en los investigadores y estoy ahora en esta página de búsqueda de investigadores. Tengo aquí cuatro campos por los cuales puedo buscar. Lo vamos a hacer muy sencillo hoy. Voy a utilizar solo dos, aunque con uno me basta, que sería el nombre del autor. Pero así aprendemos a utilizarlos. Por ejemplo, aquí voy a buscar un investigador español. Selecciono España. Podría aquí buscar una institución. Es un investigador de Santiago de Compostela. Y ahora voy a buscar un nombre. Antes de buscar este nombre, vamos a ver cómo está organizada aquí esta tabla. Vemos una tabla de investigadores en este caso que tienen un perfil de Pablons y que están afiliados a la Universidad de Santiago de Compostela. La tabla está organizada por esta columna de aquí, las revisiones por pares de los doce últimos meses. Y ya está. Entonces, vemos arriba la persona que tiene el mayor número de revisiones por pares estos doce últimos meses. La podemos organizar de cualquier otra forma. Por ejemplo, la persona que tiene el mayor número de publicaciones. Simplemente aquí puedo organizar la tabla de una forma diferente. También aquí tengo dos botoncitos importantes. El primero es Web of Science Core Collection, colección principal. Lo tengo clicado, quiere decir que las cifras que yo tengo aquí en esta tabla son cifras de publicaciones que hacen parte de la colección principal de la Web of Science. Si lo desclico, vamos a ver que las cifras van a cambiar porque van a incluir publicaciones que no hacen parte de la colección principal. Los investigadores tienen derecho a publicar en otras revistas. Desclico y vemos que los números han cambiado. Lo vuelvo a clicar y voy a restringir la información a las publicaciones en revistas de la colección principal. También tengo otro aquí, que son los investigadores altamente citados. También puedo refinar por investigadores altamente citados, gracias a esta pequeña casilla. Y mira, ya ni siquiera necesito buscar por nombre porque ya tengo aquí Juan Nieto. No me acordaba que era un highly cited researcher, pero si no, escribo J o Juan Nieto. Y el buscador busca aquí. Aquí me dice, Juan me lo pone en primera posición. Lo encuentro, clico en su nombre y entro en su perfil. Ahora sí que vamos a ver en detalle el perfil de un investigador. He elegido un perfil bastante completo donde hay información en todas las secciones. Por eso he elegido uno de estos perfiles. Bueno, ¿qué vemos al inicio? Y vemos aquí arriba un resumen de este perfil. Es una lástima que Juan no tenga una fotografía. Yo os recomiendo ponerla. Aquí tenemos nombres muy comunes. Vemos aquí su identificador. Antes se llamaba researcher ID. Ahora se llama web of science researcher ID. Para la gente que lo tenía antes del 2019, el identificador es el mismo. Para los nuevos, ahora tiene una cifra más, es un poquito más largo. La combinación de cifras y letras es un poco diferente. Depende del año en el cual lo hemos creado. Y también, de hecho, vemos aquí que tiene dos identificadores. Tiene su researcher ID y también tiene su orkey. Aparece aquí en su perfil. Y también, vemos aquí los reconocimientos que ha recibido. Es un highly cited researcher. Si clico aquí, tengo más información. Ha recibido, bueno, por primera vez este reconocimiento en el año 2017 en el campo de matemáticas. Es una persona que investiga en el campo de matemáticas. Volvió a hacer reconocimiento en el año 2018 y también, otra vez, este mes de noviembre, hemos editado la última lista de investigadores altamente citados. Y otra vez aparece en el campo de matemáticas. También es un revisor por pares. Seguramente por eso también tiene un perfil de Pablons. Muchos revisores por pares lo tenían, este perfil, antes del 2019. Y tiene también un reconocimiento como uno de los mejores revisores por pares. Un reconocimiento recibido este septiembre de 2019. Y tenemos aquí un resumen número de publicaciones, número de citas recibidas, índice H y número de revisiones por pares. Bajamos un poquito. Ya hemos visto un poquito aquí del resumen. Bien, estamos en la parte aquí de resumen. Y lo primero que hizo Juan, y está muy bien, es aquí poner sus campos de investigación. Es algo que yo recomiendo. Esta plataforma se utiliza para hacer búsquedas de investigadores, de revisores por pares. Por lo tanto, informar de sus campos de investigación es una cosa importante que recomiendo hacer en su perfil. Juan ha informado de su segundo identificador. Os explicaré dónde se hace cuando entre en mi perfil privado. Pero no ha escrito ninguna biografía. Es una lástima. Sin embargo, ha informado aquí de su institución hoy en día, en la Universidad de Santiago de Compostela. Estamos aquí en el resumen y ahora vamos a ver las tres otras secciones. Empezamos por publicaciones, que es lo que más nos interesa hoy. Si clico en publicaciones, estoy aquí en una página diferente, dividida en dos partes. Arriba vemos las revistas en las cuales más ha publicado. Vemos aquí las cifras. Y cuando vemos aquí esta pequeña banderita, WASH, Web of Science, quiere decir que esta revista hace parte de la colección principal de la Web of Science. Y si no, esta no hace parte de la Web of Science colección principal. Pero, aunque esta revista no hace parte de la colección principal, el autor puede, en su perfil Pablons, declarar todas sus publicaciones, incluidas las que no están en la colección principal. Vemos aquí la lista de las 300 publicaciones con las mismas banderitas o no. Puedo, puedo navegar de una página a la otra, porque hay muchas, y están organizadas aquí por número de citas. Entonces, vemos que es una publicación del año 2005 que ha recibido al día de hoy el mayor número de citas. Puedo organizar por publicaciones más recientes. Y vemos que aquí, en su perfil de Pablons, Juan, la última que ha declarado, es una publicación de enero de 2018. Y hay varias, de hecho, de 2018 aquí. Que tienen menos citas, es normal. Solo llevan un año al alcance del público. Entonces, hemos visto este apartado de publicaciones y ahora, de hecho, si yo clico en el título de alguna de ellas, por ejemplo, esta, no me lleva a la Web of Science. Esta publicación tiene su propio registro en Pablons, que es diferente, ¿vale? Lo vemos aquí. No es la Web of Science. Es un registro diferente en Pablons. Pero bueno, puedo clicar. También es un enlace. Vamos a ver ahora el apartado de revisiones por pares. Un apartado muy importante para las personas que se dedican a esto. En este apartado también tengo varias secciones. secciones, las secciones de revisiones y las secciones de personas que hacen parte de una editorial, que también aquí lo declaran. Y es el caso de Juan. Y abajo, revisiones, vemos que tiene aquí el número que ha hecho para cada una de las revistas. Vemos revista y aquí este pequeño numerito son las revisiones que ha hecho para la revista Mathematical Methods, etc. Aquí, supongo que es una revista en lengua alemana, supongo, cinco revisiones, etc. Y aquí nueve. Más aquí, catorce revistas y el número de revisiones para cada una de ellas. En este pequeño apartado hay una palabra que es muy importante y es esta, verified reviews. Verified quiere decir verificado. Quiere decir que nuestro equipo de Pablons ha verificado que la información que está aquí en esta tabla es verídica. ¿Cómo lo hacemos? Pues, entre todas las revistas que hay, más de 3.000 hoy en día colaboran directamente con Pablons y nos informan directamente cuando se hace una revisión. Y nos dicen, mira, acaba de hacerse una revisión y estos son los revisores. Y automáticamente, si tenemos el acuerdo del revisor, lo ponemos en su perfil porque la revista nos da esta información. Si es una revista que no colabora directamente con nosotros, no hay problema. El propio autor nos lo comunica. Os enseñaré cómo lo puede comunicar para las antiguas revisiones o para las nuevas. Y a partir de ahí lo que hacemos es que aparece de forma provisional en Pablons. Aquí hay un pequeño mensaje que dice, awaiting verification. A la espera de una verificación, contactamos con la revista y una vez que la revista nos confirma esta información, aparece aquí en esta tabla de revisiones verificadas. Por lo tanto, aquí hay una garantía de que esta información es verdadera. Si no, cualquier uno declara lo que quiere. Y nos falta un apartado que es el apartado de métricas. Vamos a las métricas y aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos dos gráficas. Esta de aquí se parece mucho a la que hemos visto esta mañana en la Web of Science. Con las barras son el número de publicaciones por año, es lo que hemos visto esta mañana. Y la línea azul, el número de citas recibida por año. Esta gráfica es la misma que hemos visto en la Web of Science. Pero esta no está en la Web of Science porque es la de las revisiones. Y vemos aquí cuántas revisiones ha hecho cada año. Y de hecho, vemos aquí en el 2009 muchísimas revisiones. Y el año no ha acabado todavía. 40 revisiones ha hecho Juan este año. Podemos ver aquí más información. Y creo que el índice H, para vuestra información, porque es una pregunta que tengo mucho, el índice H en Pueblan, toma en cuenta las citas en las revistas de la colección principal. Tenemos aquí la información. Es el mismo índice H que teníamos en la Web of Science. Aunque esta persona puede declarar publicaciones en Pueblans que no están en la Web of Science. Pero el índice H siempre tomará las citas que hay en la colección principal. Y aquí vemos otra vez la gráfica que tenemos anteriormente de las revisiones. Más en el lugar de por año también lo vemos por mes. Y a veces es muy interesante ver que las personas que se dedican a la docencia se dedican sobre todo durante los meses de verano y de vacaciones a este tipo de tarea. Cuando sus estudiantes están de vacaciones es cuando tienen tiempo para contribuir al avance de la ciencia a través de las revisiones por pares. Hemos visto un perfil público. Todos los perfiles son públicos. Es totalmente gratuito crear su perfil, tener un identificador y luego utilizar este identificador. Ahora os voy en esta segunda parte a explicar cómo puedo yo crear mi perfil y luego actualizarlo. Un poco de teoría aquí. Entonces, si no tengo una cuenta en Publants, pues la primera vez que entro voy a ver aparecer aquí arriba en la parte derecha dos palabras, login o register. Login, si ya tengo una cuenta. Register, si no tengo. Y a partir de ahí puedo crear mi cuenta de una forma muy sencilla. Luego, para crear mi perfil y que me sea atribuido un identificador, es necesario declarar como mínimo una publicación que hace parte de la colección principal. Como mínimo una publicación y de forma automática se le asignará un código, un identificador único. Un pequeño matiz. Sin embargo, ahora hay la posibilidad para, por ejemplo, bibliotecarios, administradores que, como yo, se dedican a también hacer formaciones. Hay la posibilidad para vosotros también de crear vuestro perfil y declarar una publicación que no hace parte de la colección principal. No es automático. En este caso, hay que contactar con Publants y decir el por qué. Y a partir de ahí procederán a la creación y la asignación de un identificador. Pero para la mayor parte de nosotros tenemos esta publicación en la colección principal y a partir de ahí se nos asigna un identificador que aparece aquí. Entonces, vamos ahora a mi área privada porque tengo mi perfil y entro aquí a través de Private Dashboard y es aquí que construimos nuestro perfil. No voy a poder ver todo lo que tenemos aquí como opciones en la parte izquierda. Ahora voy a centrarme en las más importantes y el apartado, el más importante cuando empezamos es el que está abajo, el de configuración. Por lo tanto, empezamos con configuración y empezamos con perfil. Y vemos aquí como, por ejemplo, Juan ha creado su perfil. No ha puesto ninguna foto. Es algo que yo recomiendo, sobre todo que yo he puesto Andelgado, que es un nombre muy corriente. Se puede confundir. Entonces, recomiendo poner una fotografía. Y recomiendo, muy importante, muchos de nosotros hemos publicado bajo varios conjuntos de nombre y apellido. Y es importante ponerlo aquí en esta sección, Alternative Publishing Names, porque el algoritmo va a utilizar esta información para proponerle publicaciones que se ajustan a su perfil para actualizarlo. Lo mismo para el país en el cual está investigando. Yo estaba en Francia cuando publicaba. Ahora ya no me dedico a la investigación. Por lo tanto, he puesto Francia para que el algoritmo utilice esta información. Juan no había escrito ninguna biografía. Yo sí que he escrito una. Bueno, he copiado más o menos la que tenía en LinkedIn. Y sobre todo, como yo no me dedico a la investigación, he explicado aquí que he creado este perfil con fines de formación, porque trabajo para la Web of Science. Mi propósito no es hacer ninguna publicidad y tampoco que me vayan a buscar para hacer una revisión por par. Campos de investigación. Juan había informado de varios. Es aquí que lo hacemos. Empezamos a teclear. Por ejemplo, si empiezo matemática, ya me salen las varias formas de matemática. Hay varios de matemática. Matemática, matemática, computación, biología, applied matemática. Hay varios. Empiezo a teclear y veo, y de hecho veo cuántos investigadores han asignado a esta área de investigación. Yo con una ya tengo bastante. Es la que me corresponde. Y abajo puedo decidir si hago las métricas visibles o no. En mi caso he decidido no hacer visible el índice H y el resto sí que lo hago visible. Clico aquí en Save Profile y así empiezo a crear mi perfil. Seguimos con Settings. Ahora pasamos a Afiliación. También muy importante. Aquí se hace parte de alguna editorial. Lo puede informar en esta primera sección. Y luego son las instituciones en las cuales hemos trabajado o trabajamos hoy en día. En mi caso ha habido varias cuando empezaba mi carrera de investigadora. Y por lo tanto las he puesta todas con la más reciente aquí. Tenemos aquí, veis, los años. Y desde el 2018, hace un año, trabajo para Web of Science Group. Hoy presente. He puesto aquí el botoncito negro, que significa Primary Institution. Mi institución primaria. Los rankings no utilizan esta información, ¿vale? Porque me lo preguntan muchas veces los rankings no utilizan esta información. Es el algoritmo que utiliza esta información. Y también está bien que en su perfil aparezca como mínimo su afiliación corriente hoy en día. Y aquí hay la posibilidad de poner otras afiliaciones, asociaciones, etc. Puede poner varias. Guardamos aquí los cambios. En mi caso no he hecho ninguno. Y ahora vamos a Primary Addresses. Entonces, aquí en, creo que es en e-mail. Vale. En e-mail, bueno, cuando yo he creado mi cuenta, pues ya he dicho el e-mail que tenía. Pero en esta sección lo puedo actualizar en cualquier momento. Es en este lugar que puedo, por un lado, elegir mis preferencias de notificaciones, si o no quiero recibir. Y la que yo encuentro más importante aquí es esta. Mi disponibilidad para hacer trabajos de revisiones por pares. Acordémonos que Pablons inicialmente era una plataforma para revisores por pares. Y lo sigue haciendo. Lo que pasa es que ahora hay muchas más cosas. Aquí tenemos tres opciones. ¿Estoy disponible? No estoy disponible, que es mi caso, porque no me dedico a esto. O bien, estoy disponible y aquí pongo un rango de fechas. Por ejemplo, las vacaciones de verano de mis estudiantes. En estas fechas estaré disponible para revisiones por pares. ¿Por qué es importante? Porque una vez que tenéis este perfil, pues las revistas utilizan Pablons para buscar revisores por pares. Es cada vez más difícil encontrar revisores por pares. Es una tarea ardua porque requiere tiempo, mucho tiempo, experiencia y especialización en un campo de investigación. Entonces, las revistas hacen búsquedas por campo de investigación y miran si pueden encontrar más revisores por pares. Por eso, aquí tenéis la posibilidad, si no queréis ser molestados y porque no os dedicáis a esto, de elegir aquí. No estoy disponible para hacer revisiones y así nadie os contactará. O bien, al contrario. Sí que me interesa y de hecho es decirlo directamente a las revistas. O bien, estaré disponible en estas fechas. Vamos ahora a cuentas, accounts. Es aquí que uno puede informar de otro identificador, en este caso el ORCID, para que me aparezca directamente en mi perfil arriba, para que cualquier persona pueda buscar por uno o el otro de mis identificadores. Es aquí en accounts. De esta forma, es aquí que lo he añadido. Y también aprovecho ya que estoy en esta página. Hay aquí una sección. A veces ocurre que por error una persona se da cuenta que tiene un perfil duplicado. Siempre es posible borrar un perfil y aquí explicamos el por qué. Se ha duplicado, guardo el bueno y borro el que se ha duplicado. Si realmente prefiere que sean fusionados para crear uno, en este caso tendrá que contactar con el equipo de Pablance, que lo hará tal como lo habéis visto. Está aquí en accounts. Y acabamos la sección de abajo con autorizaciones, permissions. Y esta sección también es muy importante. Aquí os decía que hay algunas revistas que colaboran directamente con Pablance, más de 3.000. Para las personas que se dedican a las revisiones por pares, tenéis aquí la opción de aceptar que automáticamente estas revistas nos informen de las revisiones que estáis haciendo para ellas. Y así os preocupáis de actualizar vuestro perfil con las revisiones, porque la propia revista nos informará y actualizaremos su perfil. Actualizaciones aquí que la damos. Y otra, aquí abajo, que encuentro muy interesante y que yo he, de hecho, activado, es la sincronización de mi perfil Pablance con mi perfil Orchid. ¿Por qué vale la pena? Porque de esta forma solo actualizo uno de los dos perfiles y de alguna forma se sincronizan y en la Web of Science, que yo busque por un identificador o el otro, todas mis publicaciones tendrán los dos identificadores. Me despreocupo de actualizar los dos. Solo actualizo uno y aquí hago la sincronización y guardo mis cambios. Es en esta sección que doy el permiso para sincronizar. Vale, hemos hecho esta parte, que es la parte más importante. Y vamos a ver una sección más ahí arriba, que es la de las publicaciones. Sobre todo para las personas que no tienen perfil aún o que lo acaban de empezar y que todavía no tienen ninguna publicación en su perfil. Y entonces, por lo tanto, quieren, pues, de alguna forma indicarlas. Es en ese apartado de publicaciones. Y hay varias formas de hacerlo. Entonces, en mi caso, yo ya lo he hecho. Vemos aquí el resultado. Las he declarado una por una. Me aparece aquí en esta tabla y, por lo tanto, aparecerán en mi perfil. Si me he equivocado en algún momento, simplemente voy aquí a borrarla. Y cuando empezamos, pues, aquí yo lo que podemos hacer es estar en importar publicaciones y vemos aquí las varias opciones. Entonces, sincronizando con Orkid, indicando todos los DOIs, por ejemplo, subiendo un archivo. Cualquier información sobre esto, lo mejor es contactar con Publum si tiene alguna duda. Pero también nos mostraré una página donde hay información. Y aquí tenemos algo. ¿Esto qué es? Me propone 59 publicaciones. Y me propone verlas, si puedo verlas. ¿De dónde provienen estas 59 publicaciones? Pues, provienen del algoritmo que está detrás de Publum. En base a la información que yo he puesto, nombre y apellidos, mis nombres alternativos de publicación, mis asiliaciones, los años en los cuales yo estoy investigando, mis áreas de investigación. Este algoritmo, en base a estos datos, porque es lo que hace la inteligencia artificial, trabaja con datos, me proponen 59 publicaciones. Yo sé que no son mías porque solo tengo ocho y, de hecho, ya las tengo en mi perfil. Pero, sin embargo, en función de vuestro nombre, podéis echar aquí un vistazo y añadirla mucho más fácilmente. Es una opción. Depende mucho de la información que tengáis en Publum. Por lo tanto, varias opciones para las publicaciones. Y la última sección que voy a presentar en el perfil privado es esta, Export Verified Record. Puedo exportar, una vez que tengo mi perfil completo, puedo en cualquier momento exportar toda esta información, igual que lo hacemos en LinkedIn a través de un PDF. También lo puedo hacer aquí. Y me va a crear un PDF. La opción que tengo aquí es de no incluir toda la información. Puede decir cuántas publicaciones, cómo quiero organizarlas y a partir de cuándo quiero poner estas publicaciones. Si tengo que preparar un dossier muy rápido para fondos o un currículo, etcétera, y que no hay ningún modelo que me requieren en este caso, pues, es una opción de exportar todo a un perfil PDF. Vale. Os he enseñado la parte privada y se transforma. Ahora voy a mirar mi perfil público, que es más o menos como el de Juan. Vemos aquí mis ocho publicaciones. Trabajo para la Web of Science, campo de investigación, mis dos identificadores también. En mi caso tengo una biografía, tengo mis instituciones aquí. Estoy en el resumen. Mis publicaciones. Todo lo que yo he declarado en mi perfil ahora está al alcance del público. Igual que para Juan y para los demás. No tengo ningún trabajo de revisión por pares, por lo tanto, no lo puedo enseñar. Y mis métricas, como tengo pocas publicaciones, pues, son las que son ninguna revisión. Vale. Pues, hemos visto ahora un perfil de Publants. Os enseño, antes de pasar a Author Record, dos cosas más. Primero, para quien esté empezando con Publants, empezando desde cero y que tiene muchas preguntas, quiere ir aquí en Preguntas frecuentes, si clicamos. En función de su perfil, hoy nos centramos en Investigadores. Puede acceder aquí a una lista muy completa de preguntas frecuentes. Es la página de preguntas frecuentes, la más completa que haya visto hasta ahora, aprovechados de ella. Realmente está muy bien. Está todo en inglés, pero la verdad es que se entiende bastante bien. Y si no encuentra la respuesta o bien si tiene alguna dificultad, porque a veces pasa, tiene alguna dificultad, gracias a este botoncito de aquí, tiene acceso directo al equipo de Publants. Por ejemplo, tengo un perfil que se ha duplicado y no quiero borrar ni el uno ni el otro. Quiero fusionarlos los dos en uno. Es, por ejemplo, un tipo de pedido que se puede hacer. Y aquí tenemos, podemos crear un ticket. El equipo de Publants, la mayor parte de ellos están en Nueva Zelanda. Tardan 24 horas en responder. Por lo tanto, siempre que escribo un día, a la mañana siguiente, pues veo la respuesta, porque me han respondido durante la noche en Europa, que es de día donde ellos están. Hay 10 horas de diferencias. Pero la verdad es que responden siempre en 24 horas. Y es un equipo muy comprometido que trata todos los pedidos, preguntas, problemas de una forma muy eficiente. Lo que expliqué esta mañana para también actualizar fácilmente su perfil con sus nuevas publicaciones. A ver si tengo un historial de búsqueda. No tengo ninguno. Por lo tanto, voy a hacer otra vez las mías. Voy a hacer una búsqueda para tener publicaciones. Entonces, para las personas que no estaban esta mañana, si tengo una publicación reciente, que no es mi caso, pero imaginemos, y que me está en Web of Science, para declarar fácilmente a Publants, voy a esta publicación y aquí en el menú de exportar, vengo a reclamar en Publants. Al clicar este botón, creo que son dos pasos en los cuales tengo que clicar algunos botones declarando que soy el autor, la autora de esta publicación. Es como un pequeño proceso legal, declaro que sí, soy la autora de estas publicaciones y a partir de ahí aparecen en muy pocos segundos en mi perfil de Publants. Vale. Hemos hablado de Publants y ahora volvemos a Author Record. Era importante que entendáis Publants porque ahora Publants y Author Record están vinculados. Vuelvo a hacer aquí una búsqueda de Author Record para tener algo. Y voy a poner un nombre muy genérico otra vez. Como es un nombre muy genérico, me pide ahí. Voy a poner un nombre muy genérico otra vez. Mi registro de autor. Entonces, os recuerdo. Lo que vemos aquí es el resultado de la inteligencia artificial. En base al nombre que estoy buscando, y en este caso, como es un nombre muy común, he tenido que decir el país y también la institución, me propone, en base a esta información y todos los datos que tiene la Web of Science, un grupo de cinco publicaciones diciéndome, yo creo que estas cinco publicaciones pertenecen a Delgado, A, D. Esto es lo que propongo. A partir de ahí, ¿yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y en este caso no estoy, pero la única forma de declarar las dos que son mías aquí, que hay dos que son mías, es clicar en este botón de aquí. Cuando yo clico este botón, la autorización es únicamente para los autores, ¿vale? Claim this record. Solo los autores pueden hacer este tipo de declaraciones. Pasaré luego a los bibliotecarios. Y ahora me acuerdo de algo muy importante que no he dicho anteriormente. Y voy a aprovechar esto aquí. Cuando declaro, quiero declarar una nueva publicación para introducirla en Publix, o bien cuando ahora estoy declarando un Earth of Record, es muy importante que yo esté en la Web of Science con mi cuenta personal y que la cuenta tenga las mismas credenciales que mi cuenta de Publix. Es decir, usuario, nombre de usuario, que en general es mi email. Y es importante que sea el mismo email. ¿Por qué? Porque si estoy, por ejemplo, aquí con mi email de Clarivate en la Web of Science y con mi email de Gmail en Publix, cuando yo declaro aquí desde la Web of Science, declaro que soy la autora, mi declaración llega a Publix y me dice, mira, yo no encuentro ninguna cuenta con Andelgado Clarivate en Publix. Por lo tanto, le voy a crear, voy a tomar la iniciativa y le voy a crear un perfil nuevo. Y es así que nos hemos encontrado con la duplicación de perfiles, porque personas trabajaban en la Web of Science con un email y trabajaban en Publix con otro email. Por lo tanto, siempre recomiendo para una mejor sincronización y navegación entre plataformas de la Web of Science, que son Publix, Copernio, Web of Science, EndNote, etc., utilizar para todas ellas el mismo email. No es obligatorio utilizar el email institucional. Yo lo recomiendo, pero no es una obligación. Pero, por favor, utilizar el mismo tendréis menos problemas, os lo aseguro. Y lo mismo para el Author Record. Estaba aquí en la plataforma, Author Record. Cuando yo clico este botón, lo mejor es estar aquí con mi perfil, que lo tengo aquí. Estoy aquí con mi perfil. He explicado en un curso anterior cómo he creado mi cuenta, perdón, mi cuenta en la Web of Science. En este caso, pues, me ha aparecido una sola propuesta. Voy a hacer otra búsqueda. Si hay algún, no sé. Ah, sí, ya sé lo que voy a buscar. García. Es muy común. M, que es un compañero de trabajo. García Miguel. Y me decía qué país. Voy a decir Portugal, porque está en Portugal en este caso. Voy a poner Politécnico aquí. Uf, vale. Y vemos qué raro. Moreno María. ¿Por qué? ¿Qué me aparece García? Bueno, aquí realmente hay un problema. Voy a hacer otra. Ah, vale, hay más. Vale. Lo que voy a hacer. Ya, elicido otro ejemplo. Me gustaría tener dos para enseñaros cómo combinar. Si alguien tiene una idea, ponérmela en la chatbox. Dos o más, de hecho. García. M. Y esta vez voy a poner seguramente, no sé. Vale. Más. Dos. Si no, lo voy a enseñar en una diapositiva. Es que cuando lo había probado me enseñaba dos. Y ahora ya no. Vale, ahora sí. Podría tener más. Me propone dos perfiles para María José Sánchez. Hipótesis. Y, por favor, Ángeles, dejar de clicar en este botón. Está haciendo aparecer algo en el medio de mi pantalla. Entonces, puedo mirar para cada una de estas dos propuestas. Me propone dos registros diferentes. Pueden ser dos personas diferentes o pueden ser la misma. Miro aquí las ubicaciones. Puedo mirar aquí en detalle. Imaginemos que, pues sí, es la misma persona, que de esto es muy probable. Aquí, Granada, Spain, Salud Pública, es muy probable que sea la misma persona. Y en estos dos registros hay publicaciones de esta misma persona. ¿Cómo lo hago? Pues puedo seleccionar estos dos y puedo combinarlos en un solo registro. Aquí, combinarlos en un solo registro. Repito, la hipótesis que tengo ahora es que para una misma persona, el algoritmo me propone dos registros diferentes. Y en cada uno de estos dos registros hay publicaciones de esta persona. Esta persona quiere la totalidad de sus publicaciones y quiere hacer una fusión de estos dos y luego una limpieza. Los selecciono y los combino. Me aparece una combinación de estos dos perfiles y a partir de aquí puedo hacer la declaración. Entonces, era el segundo ejemplo que yo quería enseñar. Una vez que yo hago esta declaración, me han comentado, yo no lo he hecho, lo voy a hacer durante las vacaciones. No lo he hecho a propósito para ir despacito con este tema. Ahora, el proceso en Publants empieza de nuevo. ¿Qué pasa con Publants? Entonces, yo en mi caso ya tengo un perfil de Publants que está súper limpio. Sin embargo, quiero sincronizar mi perfil de Publants con mi Author Record. Una vez que yo reclame mi perfil, lo que yo tenga en mi propuesta aquí de Author Record es en esto que Publants se va a basar y voy a tener que hacer la limpieza otra vez. Por lo tanto, va a ser un proceso un poquito delicado. O sea, lo que ya he hecho voy a tener que hacerlo otra vez porque ya lo tenía hecho en Publants. Pero la ventaja de todo esto es que a partir de ahí tendré los dos sincronizados. Para las personas que, al revés, no tienen todavía ningún perfil de Publants. ¿Vale? Para estas personas que no tienen ningún perfil de Publants. Esto es lo que recomiendo. Primero, no crear el perfil en Publants. Empezar con el Author Record. Empezar directamente de aquí. Intentar buscar el registro que se ajusta lo mejor a vuestra persona como investigador, vuestras publicaciones. Hacer la declaración. En el momento que hagáis la declaración, os crea el perfil de Publants con esta propuesta y podréis hacer la limpieza. ¿Vale? Dos hipótesis. Quien empieza de cero, mejor empezar de aquí. Quien, como yo, ya tiene el perfil de Publants, pues vamos a tener que empezar de nuevo. Vamos a tener que buscar nuestro Author Record, reclamarlo y hacer la limpieza en Publants. Os enseño cómo os va a aparecer en Publants. Aquí tengo... Vaya. Os aparecerá algo así en vuestro perfil de Publants. Y de nuevo, tendréis que manualmente declarar o remover las publicaciones que son vuestras o no son vuestras. Os he puesto aquí una captura de pantalla. Y de nuevo, tendremos que volver a hacer aquí esta limpieza. Solo el autor lo puede hacer. ¿Vale? Solo el autor lo puede hacer. Pues, ¿cuál es la ventaja y por qué lo voy a hacer yo, aunque ya lo tenga todo bien en Publants? Porque una vez que lo tenga hecho bien, tendré mi Publants y mi Author Record sincronizados. Aquí vamos a ver un ejemplo. Me va a aparecer aquí, al lado de mi nombre, Clay, que está reclamado. Y esto es una garantía. Y voy a explicar qué garantía es esta. Clay, este es un compañero que trabaja para Publants, que ya lo ha hecho. Nos ha enseñado cómo está. De hecho, directamente voy a... Vamos a ver su perfil, que ya está declarado. Y os voy a decir por qué está bien hacerlo. Bueno, aquí, Barros. Tiago. Tiago Barros trabaja para la Web of Science. Está aquí, su perfil. Tiago, ya está. Cómo trabaja para Publants, ha sido como nuestro conejio de India. Lo ha hecho él y nos ha enseñado cómo se hace y cuál es el resultado. Ya está. Tiago ha reclamado su perfil, lo ha limpiado en Publants y a partir de ahí aparece su identificador y aparece su lista en la Web of Science de publicaciones, citas, etcétera, donde ha trabajado. Y es una garantía adicional. Tenemos aquí, de hecho, veis el link, el vínculo, el enlace a su perfil de Publants. Tenemos aquí 19 publicaciones en la colección principal. Creo que tiene más. Hay algunas revistas en las cuales ha publicado que no están en la colección principal. Entonces, los dos están enlazados. Y la garantía en la cual quiero insistir es la siguiente. En Publants, aunque haya una declaración, yo soy el autor o la autora, yo me encontré con algún perfil de algunos autores que habían declarado publicaciones que no eran suyas. O bien por error o bien no por error. Cuando son 600 publicaciones que no son suyas, no creo que sea un error. Una vez que hay esta sincronización con el Author Record, este tipo de error ya no puede ocurrir porque detrás del Claim the Record hay una supervisión humana. Y esto es una garantía adicional. Por lo tanto, yo creo que vale la pena hacerlo por las ventajas de tener aquí los dos enlazados el uno al otro. Y aquí tengo mi identificador, lo que me permite también, gracias a este identificador, mi perfil de Publants. Lo voy a copiar aquí. Si me permite. No, entonces lo voy a copiar aquí. Una vez que los perfiles están declarados, vuelvo a la búsqueda. Esto hasta ahora no lo enseñé. Estoy en Author Search y voy a copiar aquí un identificador. Cuando el perfil está declarado, esta búsqueda funciona. Y voy a encontrar el perfil de Tiago otra vez. Esta búsqueda es diferente de las que hemos visto en el módulo anterior, en el curso anterior. Porque en el curso anterior buscaba publicaciones cuando ahora busco un perfil. Por lo tanto, acordaros que esta opción de identificador aquí en Author Search funciona para los perfiles que han sido reclamados. Es diferente de la búsqueda que yo pueda hacer aquí, básica, con identificadores de autores. Es diferente. Aquí busco publicaciones y aquí busco registros de autor. ¿Vale? No es fácil de explicar y no es fácil de entender. Es un tema muy nuevo. Si os habéis perdido, no os preocupéis. Habrá más formaciones sobre el Author Record y el Author Search. Recuerdo que es una versión beta y que estamos a la espera de su feedback. Voy a concluir aquí. Ah, también hablaré de los bibliotecarios. Todo el feedback que podamos recibir directamente desde la plataforma a través de vuestras correcciones, a través del feedback de los bibliotecarios, todo esto va a alimentar el algoritmo y lo va a mejorar. Por lo tanto, un Author Record es el conjunto de la inteligencia artificial a través de un algoritmo y de una supervisión humana. Es la única forma de garantizar un buen resultado y un Author Record verídico. No he hablado de los bibliotecarios. Ahora sí, hablo de vosotros, que nos ayudáis a actualizar nuestros perfiles. Si soy un bibliotecario y quiero limpiar el perfil de una persona, lo puedo hacer mientras este Author Record no esté reclamado. Vuelvo aquí a un perfil. El de Tiago no va a ser posible. Voy a poner el niño, entonces. Mientras un perfil no esté reclamado por su autor, habrá aquí abajo esta pequeña casilla, Correct the Record, que os permitirá sugerir correcciones. Esta cajita de aquí desaparece una vez que el autor ha reclamado su perfil. Una vez que lo reclama, también se compromete a actualizarlo y garantiza que la información que está aquí es verídica. Cuando no está reclamado, como es el caso de este aquí, que de momento no lo he reclamado, cualquier persona puede corregirlo. Clico aquí, Correct the Record, y a partir de aquí, Continue to Suggest a Correction, me pregunta si estoy autorizada, etc. Y a partir de aquí os voy a decir, bueno, puedo hacer las correcciones pertinentes. Os enseño aquí más bien como los varios pasos. Os abre, nos hemos quedado aquí. Tengo que estar con mi cuenta en la Web of Science, ¿vale? No puedo estar ahí con un login cualquiera, tengo que estar con mi cuenta. Y me va a preguntar cuáles son las correcciones que yo quiero hacer, quién soy y cuál es mi relación con este autor. Simplemente para un bibliotecario decir, soy de bibliotecario de tal institución y nos interesa tener este perfil actualizado. Os pongo aquí un poquito mayor el formulario que tenéis que rellenar, ¿vale? Lo enviáis y en dos días tenéis una respuesta. En dos días nuestro equipo de supervisión os responderá aceptando vuestra petición o no. Si dice que no, os explicará el por qué. Dudo mucho que vayáis a pedir algo totalmente, una fantasía. Por lo tanto, la mayor parte estarán aceptadas. Y creo que es un plazo de tres días. Esta corrección aparecerá en la Web of Science. Y gracias a las correcciones de los autores, a las correcciones de los bibliotecarios, a los perfiles que no están reclamados, poco a poco el algoritmo irá mejorando, los perfiles irán mejorando y tendremos una mejor calidad de datos. Que la única forma de hacerlo es combinar la inteligencia artificial con la supervisión de las personas. Bueno, espero que haya sido de ayuda la formación de hoy sobre Author Record y sobre Publance. Comentaros dos cositas que hemos visto desde el lanzamiento del Author Record. En la Web of Science, si trabajáis mucho con la Web of Science, os habréis dado cuenta que en la Web of Science no hay caracteres especiales, no hay ñes, no hay letras con acentos. Es así que funciona la Web of Science. Sin embargo, en Publance, cualquier uno puede, por ejemplo, introducir su nombre con todos los caracteres que tocan. Por ejemplo, voy a buscar a alguien que se llama Joan de Portugal. A ver si encuentro uno aquí. Bueno, Sonia, por ejemplo, aquí que tiene un acento. Fernión con una A y el til. Joan Leitán. Lo que hemos visto es un pequeño error que, como Publance tiene estas letras específicas de nuestros alfabetos, y la Web of Science no las tiene, de momento, para algunas personas no consigue sincronizar bien su Publance con su Author Record. El equipo de Publance y de Author Record ya lo sabe, están trabajando en una solución, porque en varios países hay letras específicas, y no habían pensado en esto, que en Publance estaban autorizadas y en la Web of Science no están. Y esto da un pequeño error. Por lo tanto, os informo. Si tenéis un error de este tipo, informarnos. Os aviso que ya sabemos, pero bueno, cuantas más personas lo digan, mejor. Y ya veremos, espero que en breve lo puedan solucionar. Ah, estoy con España y he hecho un ejemplo de Portugal. Bueno, ya me he mezclado entre los dos idiomas. Vale, entonces, cierro aquí para la formación teórica. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Seguramente habrá muchas dudas y no podré responder a todos, porque para mí también es nuevo. Pero vamos allá. Primero voy a parar la grabación.